Buenos días, chicos y chicas. ¿Me oyen bien? Sí. Perfecto. Espero que estén bien, espero que estén con salud, guardados en casa y bueno, aprovechando y dándole algún uso funcional a esta cuarentena tan incómoda que nos tiene a todos aquí encerrados, ¿cierto? Creo que en este punto del camino necesitamos hacer urgentemente un repaso y un refuerzo de la lectura del solfeo que hemos hecho hasta el día de hoy, porque me di cuenta al enviar sus nuevas tareas que no estaba del todo claro, habían dudas o quizás no han revisado las clases, miren, siempre es bueno echarle un vistazo a las clases que estamos teniendo sábado a sábado, quedan grabadas y están ahí a disposición de ustedes. Échenle un vistazo, siempre es bueno repasar. Ok, vamos a ir rápidamente. Hace un tiempo usamos un método que fue el de... Que fue el decir la rítmica con palabras o con sílabas o onomatopeyas. ¿Vale? Por ahí hubo una confusión y me doy cuenta que ha habido... Donde no ha sido presencial, esto siempre uno lo enseña de manera presencial, ha habido una confusión en la información. Y vamos a repasarla hoy. Voy a compartirles pantalla. ¿Me escuchan bien ahí, en este punto? Sí. Sí, igual voy a acercar un poquito el micrófono. Vamos a compartir pantalla y vamos a hablar un poquito de eso. ¿Ya? ¿Todos ven mi pantalla? Vale. Este método que yo utilizo es una manera práctica de... De poder ejecutar la rítmica sin palmas. Y a la vez de entenderla, porque al aplicar palabras o al aplicar sonidos, estoy haciendo uso de mi voz, que es más efectiva a la hora de aprender. ¿Sabes? O sea, cuando... Cuando le dicen a... Estoy citando la palabra, la Biblia. Cuando le dicen a José, meditarás en la palabra de día y de noche. ¿Cuántos han leído eso? En fuerza dice valiente, no te vas ni desmayes. Vas a meditar en esto de día y de noche. Esa expresión meditar es, a la práctica, repetir. Repetir, con la boca, con la voz. ¿Por qué? Porque eso, a nivel cerebral, tiene un efecto. Ya lo hemos visto, creo que todos han aprendido aquí las tablas. Noemí, ¿te la sabes? Sí, igual, más o menos. Más o menos, chuta. Bueno, la clave es esa, es repetirlas con la voz. No en la mente. Porque uno al hablar se genera una especie de feedback o de retroalimentación a los oídos y al cerebro y hace más efectivo. Entonces, esa es la razón por la cual ocupamos esta nomenclatura rítmica con voz. No es vital. No se usa en el día a día cuando tengamos que tocar. Pero sí nos ayuda en este proceso de entender cada una de las figuras rítmicas que son nuestros alfabetos, nuestras vocales, digamos, para poder armar palabras y frases. ¿Se entiende? Entonces, las figuras rítmicas son nuestro alfabeto y con ellas podemos armar ritmos y con los ritmos podemos ejecutar en cada uno de nuestros instrumentos junto a otros músicos. Ese es el objetivo. Bueno. La redonda. El sonido es... O como lo diríamos con la boca, es... ¡Taaaa! Cuatro tiempos. No son... ¡Taa! 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 Es un sonido. Un solo sonido que se prolonga por cuatro tiempos. Alguien por ahí en el video me puso que la negra o la corchea eran dos en un segundo. No, no es con segundo. No es con tiempo de reloj. Es en distinto... La velocidad, la marca, la canción. ¿Ya? ¿Se entiende esa diferencia? Sí. No son dos golpes en un segundo. Son dos sonidos en el caso de la corchea en un tiempo. En el caso de la semicorchea son cuatro golpes en un tiempo. En el caso de la negra es un golpe en un tiempo. En un tiempo, no en un segundo ya. Y la blanca dura dos tiempos. Vale decir, si nuestro pulso es este, no lo voy a palmear porque ya sé que no suena. Si mi pulso es este... ¡Taa! 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 Voy a cantar blancas. ¡Taa! 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 ¿Ok? ¿Se entiende? ¿No a mí? Sí. Vale. Y la redonda a su vez dura el doble, o sea, cuatro tiempos. ¿Ya? Entonces, Javiera, vamos a hacer un ejercicio. A ver si nos funciona. ¿Ves mi mouse moverse? Sí. Ya. Hay un pulso que vamos a determinar. ¡Chac! 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 ¿Ya? Y sobre ese pulso tú vas a tener que cantar cada una de las figuras dependiendo de dónde esté el mouse. Si me posiciono aquí, cantas blancas. Si me posiciono aquí, corcheas, etcétera. ¿Vale? ¿Lista, Javiera? Sí. ¿Lista, Javiera, Javiera, Javiera? ¿Lista, Javiera, Javiera, Javiera? Cuatro tiempos. Un mismo sonido que se prolonga por cuatro tiempos. ¿Vale? La blanca sería ta, 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 ta. La blanca dura dos, la redonda dura cuatro. ¿Vale? ¿Se entiende, Javiera? Sí. Vale. ¿Noemí? Intentémoslo nosotros ahora. Ya. El mismo ejercicio. Donde yo posiciono el mouse es donde tú tienes que cantar. Comenzamos con blanca. Ahí va. Profe, espérese un poquito. Ahí, en la blanca, tengo que hacerle una A, como aparece ahí. ¿Tienes que hacer qué? ¿En el tiempo? Una A, después del ta. La blanca dura dos tiempos. ¿Ya? Entonces prolongamos la A para que suene el segundo tiempo. Ta, ta, ta. Lo que recién expliqué, no sé si estaba atento, no sé si escuchaste. Ah, que estaba escribiendo. Lo acabo de explicar, tienes que prestar atención, ¿ya? Ya. Dura dos tiempos la blanca, por ende, la segunda A es para marcar el segundo tiempo. Eso es. ¿Ok? Ya. Ya, intenté volverlo. Ta, 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 ta. ¿Así? Sí, sigue. Aparece. Eh, no veo el mouse, no lo veo. Ah, ya lo vi. Acércate, acércate a la pantalla, por favor. Ya lo vi. Ya. Mantente cerca de la pantalla. Ya. Ta, 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 ta. Ti, ti, ti. ¿Cómo? Nosotros estamos manteniendo un pulso. Toda la música que tocamos es relativa a un pulso específico, ¿ya? Entonces, si en ese pulso cantamos negras, las negras van a hacer ta, 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 ta. No sé si ven mi mano, no sé si me pueden ver también. No, me veo en chiquitira, pero no importa, por eso me están moviendo harto. Ta, 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 ta. Y si pasamos a corchea, las corcheas duran la mitad. Entonces, donde cabe una negra, caben dos corcheas. Entonces, negra, ta, 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 ta corchea ti, 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 ti ti, 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 ti ta, 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 ta ti, 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 ti blanca ta, ta, ta ta, ta etcétera ¿se entiende? Ahora hablamos también de los compases que aquí yo lo hice en una pura línea para que no se confundan con qué nota es ni nada el pentagrama tiene no el pentagrama tiene regularmente cinco líneas, ¿cierto? bueno cada uno de estos casilleros que vemos acá son un compás cuando hacemos ejercicio déjenme por favor cuando hacemos ejercicio de no cargué los ejercicios de rítmica y de solfeo rítmico y melódico pero cuando hacemos ejercicios esto que son cuatro tiempos uno dos tres cuatro continúa inmediatamente en el siguiente compás esta barra lo único que hace es dividirnos el espacio pero no significa una pausa no sé si me entienden el concepto sí o sea decimos voy a hacer solo solfeo rítmico ta ta perdón ta ti 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 rapidito ¿ya? aquí no hay una pausa yo no no digo ta ti 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 eso no tiene no tiene un ritmo no está teniendo una constancia en el tiempo debe tener una constancia en el tiempo ¿ya? eso se llama pulso y también lo vimos hace como dos clases atrás el pulso es lo que determina de que una canción sea una balada porque es lenta ya lentito bien lento o que sea el ejemplo que pusimos alguna vez cuando el señor hiciera volver la cautividad un dos tres cuatro un dos tres cuatro tiene una velocidad mucho mayor entonces estos cuatro tiempos ocurren en menos tiempo o sea ocurren más rápido a diferencia de una balada que estos mismos cuatro tiempos ocurren más distanciados o una velocidad media una velocidad rabia ¿ok? sin embargo esto tiene que tener una constante o sea si yo toco tan y paro tan tan y paro o titi y paro titi y paro no me puedo comunicar con otros alumnos con otros músicos compañeros en el futuro ¿se entiende? sí Ya, vamos a verlo. Vamos a ver si realmente se entiende. Entonces, estábamos hablando de la nomenclatura. Intentémoslo, Noemí. Manteniendo la constante, ¿ya? ¿Puedes subirle el brillo a tu pantalla? Deberías subirle el brillo a tu pantalla. A lo mejor eso es lo que te falta. Ahí sí lo veo. Perfecto, qué bien. Ya, vamos. Comenzamos con negras. Este es el pulso. Pa, pa, pa. Y vamos a hacer negras. Las negras duran uno. Ahí. Vamos, cuando quieras. Ta, 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 ta. Son las blancas. Acércate a la pantalla. Y ahí está. Ta, 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 ta. Volvemos, negras. Ya. Ta, 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 ta. Corcheas. Ay. Ya. Corcheas. Acércate. Mantente cerca de la pantalla, Noemí, por favor. Por favor No esté así Y ahora sí Ahí, ¿quién tiene un perro? Vamos Ya ¿Cuánto duran las corcheas? Noemi Eso debería estar sabido ya Es materia pasada Medio tiempo Medio tiempo Si duran medio tiempo En un pulso caben dos Ah, ya Ajá Vamos ¿Cómo sería? ¿Así? Claro Eso es Volvamos negra Corcheas Blancas ¿Cuánto dura la negra? Ay, perdí ¿Cuánto dura la negra? Ay, es que me confundí con la corchea Por eso mi pregunta es ¿Cuánto dura la negra? Vale, un tiempo Un tiempo Eso ya lo aprendimos No hay que mirarlo de nuevo, ¿cierto? Ya lo sigo Vamos negra ¿Cuánto dura la negra hoy de nuevo? Ay, es que me confundí Por eso, antes de cantar Tienes que pensar Siempre Antes de tocar También hay que pensar Si uno llega Si uno llega y se tira A tocar o a cantar Puede chocar Ok, entonces Si dura uno Y este es el uno Lo hacemos durar lo mismo ¿Ya? Vamos Ya Vamos a la redonda ¿Cuántos serán esos tiempos Que estás diciendo tú? ¿Cuántas a estás diciendo? Tienes que contarlas Estaba tratando de contarlas Pero creo que me pasé Creo que me pasé No O lo contrario Mira Ocupa tus dedos Ocupa tus dedos Así No tengo ni un problema En que lo hagas ¿Ya? Vamos Redondas ¿Saben? Lamentablemente La nota Aún que mandaron de nuevo Se mantiene Digo lamentablemente Porque no es buena Y una de las razones Por eso Es porque no contaban Habían Dos corcheas Por ejemplo O sea Cuatro corcheas Y cantaban seis Ti, 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 ti Y ya era una negra Entonces Deben contar Yo entiendo Y estamos aprendiendo Ojo Y por increíble que parezca Aprender a contar Lleva tiempo Incluso Le pasa a uno Con colegas Que pasan de largo Y no cuentan bien Hay que aprender a contar Pero cuanto antes Estemos atentos a eso Mejor nos va a ir ¿Vale? Ok Los derivados de la cuartina Rápidamente Porque tenemos que Practicar Rapidito La cuartina Propiamente tal La diríamos Como rapidito Son Cuatro golpes En un tiempo Así que voy a tratar De hacerle un pulso Un poquito más lento Rapidito 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 Ta 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 Ahí viene negra Ta Rapidito Rapidito Ti, 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 ti Esperemos a Noemi Estamos en clase Noemi Perdón Estamos en clase Sí Vamos Estaba explicando Rapidito Rapidito Ti, 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 ti Ti, ti, ti Ta Rapidito 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 Ti, ti, ti Todo ese paso Que estoy haciendo Entre Cuartina Corcheas Negras ¿Se entiende Javiera? Sí Hazlo tú Pasemos entre Cuartina Corcheas Y negra Cuartina La de tres Si no me equivoco ¿Cierto? Sí Cuartina La de tres Cuartina La de tres Si mal no acuerdo Rapidito Esta es Cuartina Rapidito La otra La sincopa Sería la Sincopa Galopa Galopa Todavía no explico esas Ya Vamos Solo Cuartina Corchea Y negra Según te va indicando ¿Vale? Este pulso Dale Empieza con Rapidito Rapidito Javiera Caben cuatro en un tiempo Cuatro en un pulso Lo que tú estás haciendo Es decir Negras Rapidito Esa es la negra Necesitamos meter cuatro en uno Sería Rapidito 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 ¿Se entiende? Ya Hazlo tú ahora Cuartina Rapidito 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 Ti 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 Esas son negras Son todo en un tiempo Ti 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 Cuartinas Rapidito 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 Negra Te Ta 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 впер agenda Ta 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 Semicorteas mi corcheas, o sea, cuartina, perdón. Rapidito, 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 rapidito. Muy bien, muy bien, gracias. Excelente, Javiera. ¿Estás con la voz malita o no? ¿O solo te trabiste ahora? Sí, no, estoy muy con la ventana abierta. Bueno, hay que cuidarse en este tiempo, está más fría la noche. Noemi, ¿se entiende? Sí, sí, igual entendimos. Ya, hagámoslo entonces. Pero Felipe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué cuando dice cuartina, dice rapidito, y cuando dice, por ejemplo, negra, ya es con con el ta, ta, por ejemplo? ¿Tú estás viendo la pantalla aquí? Sí. Es porque así está escrito. Es porque estamos determinando, claro, no lo ve acá, dice negra, esta es una negra, igual ta. Ya, ¿logras ver eso, no? Sí. Aquí dice, corchea igual ti. Dos corcheas igual a ti, ti. Es el sonido, lo expliqué al comienzo de la clase, parece que no estaba atenta nuevamente. Es el sonido que le damos a cada una de las figuras para poder cantarlas, para poder cantar los ritmos, ¿ya? Y familiarizarnos con ellos. ¿Vale? Ya. Entonces, vamos a, ¿qué estaba hablando? Ah, ok. Vamos a practicar entre cuartina, esto es cuartina, ¿ya? Ajá. Entonces, cuartina, corcheas, negra. Cuando yo vaya nombrando, tú vas cambiando, ¿ya? Ya. Partimos con cuartina. Ya. Rapidito, 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 rapidito. Corcheas. Ti, 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 ti. Son dos. Ti, 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 ti. Vamos, corcheas. Allá. Ti, 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 ti. Pasamos a cuartina. rapidito, rapidito rapidito, rapidito rapidito ta, 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 ta ¿cuánto duran las negras? ¿cuánto duran las negras? un tiempo un tiempo, entonces hacemos una en cada golpe ta, ta ¿algo así? eso, perfecto ta, ta, ta ta ti, 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 ti ti, ti, ti ti, ti negra ta, ta ta, ta ta rapidito, rapidito 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 ta, ta, ta ta, ta ti, 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 ti ay, no reciclamos, mantengo el pulso ti, ti, ti ti, ti, ti ti, ti, ti ti, 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 ti cuartina rapidito, rapidito, rapidito bien, excelente muy bien, eso es ok, rápidamente vamos a explicar estas 5 la clase pasada explicamos, déjenme abrir acá, que alguna de estas cuatro, alguna de estas cuatro... Ups, ¿qué fue eso? Profesor, tenemos siete minutos, por si acaso. Sí, sí, lo vi, gracias. Ya, en siete minutos termina la clase y de ahí, por razones de tiempo, vamos a pasar directo a la clase de orador, ¿ya? Vamos a alcanzar a practicar un poquito más y ya. Miren, importante, vital, yo voy a subir estos ejercicios a través de la plataforma, se los va a enviar Jonathan, ¿ok? Estúdienlos y repasen la clase, ¿ya? No se queden todas las semanas sin hacer nada, hasta el próximo sábado. Vean los videos, mírenlos, resuelvan ahí lo que... Ahí se van a dar cuenta ustedes mismos cuando estaban y no estaban atentos, se van a ver a ustedes mismos en la clase. Véanse y vean la clase, ¿ya? Porque si no vamos a estar todo el año en lo mismo y necesitamos avanzar, necesitamos pasar materia nueva. Ok, entonces, dijimos que estas cuatro podemos ligarlas en algún punto, dos de ellas, dos de ellas acá, dos de ellas o incluso tres, y eso dan los derivados de la cuartina, ¿ya? La primera que tenemos acá es la sincopa. El ritmo es... Así suena, ¿ok? Pero para hacerlo con los dos más entretenidos, vamos a ocupar el nombre de la figura. Perdón. Y vamos a alargar. Fíjense que aquí hay una corchea. Estas son dos semicorcheas. ¿Se fijan que tienen doble corchete? Tienen un palito ahí. Ese es el doble corchete. Doble corchete. Y este tiene un solo corchete, un solo palito acá abajo. ¿Ya? Eso es una corchea y dos semicorcheas. Así está compuesta esta sincopa. Entonces sería, cinco, pa, cinco, pa, cinco, pa, cinco, pa, cinco, pa... Se estira la del medio, ¿ya? ¿Alguien no lo entiende? No. Javiera. Es un ritmo donde ligamos estas dos, las dos del medio, y entonces en vez de hacer rapidito, rapidito, es como que el di no lo comemos. Rapito, 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 no sé si se ve solo yo, pero no veo el mouse. No, yo tampoco. Entonces por eso quedé con la duda, no se ve su mouse. Ahora lo ven. Debe ser que se quedó pegado donde dice cuartina. La pantalla. Y está en la parte de acá arriba. Ahí sí. Ahí está. Ah, pucha, ya. Déjenme abrir de nuevo el... Ahí sí lo ven? Sí, ahora sí. Ya. Hablaba entonces de sin copa. Esto es lo que les mostraba yo. Aquí hay una semicorchea, otra semicorchea, y una corchea en medio. Ahora sí lo ven. Vale. Pucha, ya. Eso, eso es lo que les explicaba previamente. Está compuesta de una semicorchea, luego viene una corchea y una semicorchea. Y eso hace... En el fondo es como que estamos ligando estas dos. Es como si dijésemos, en vez de decir rapidito, dijésemos rapidito. Rapidito. Entonces eso queda más cómodo decir cinco, pa' cinco, pa' cinco, pa' cinco, pa' cinco, pa' cinco, pa' cinco. Rapidito, rapidito, cinco, pa' cinco, pa' ¿Vale? Luego está la galopa, que es ligando estas dos primeras. Entonces tenemos una corchea. ¿Cuánto vale una corchea? Cree, 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 cree. Medio. Esa es materia que debiste estar aprendida ya. No en el cuerno, sino en nuestra cabeza. La corchea vale medio tiempo. ¿Ok? Ahora, una semicorchea vale un cuarto de tiempo. Si sumamos un cuarto más un cuarto, nos da dos cuartos o un medio, esa es fracción. ¿En qué curso está dando de mí a todo esto? Octavo. Ah, ya. Entonces ya has visto fracciones. Sí. ¿Y tú, Javiera? En séptimo. Vale, estamos bien entonces. Tenemos acá entonces, dos cuartos o un medio, es lo mismo. ¿Cierto? Entonces, por eso es que nos aparece una corchea y dos semicorcheas, porque tenemos unidas las dos primeras, como que dijéramos, radito, radito. En vez de contar el rapi, el ras se extendiera. Es lo mismo. ¿Se entiende? Ajá. Ya. Entonces, eso da a la figura que es una galopa. Esta es una galopa. Cada vez que la vean, es una figura concreta. Y se llama así. Entonces, vamos a decirla, galopa, galopa, galopa. Acuérdense, es como que la primera se extiende a la segunda. O se ligan. Radito, radito. Es similar a eso. Me voy a decir, rapidito, estiramos la primera. Entonces queda en galopa, 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 galopa. Voy a pasar rápidamente por las tres. Rapidito, 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 rapidito. Cinco, pa, cinco, pa, cinco, pa, cinco, pa, galopa, 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 galopa. Estiramos las dos primeras en este caso. Y la galopa inversa, que es esta que está aquí, es al revés. Estiramos las dos últimas. Sería, galopa, 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 galopa. Entonces, voy a cantar ambas. Cuatro veces la galopa y cuatro veces la galopa inversa. Galopa, 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 galopa. Y estas últimas dos, nos queda un minuto de clase. Estas últimas dos son saltillo y saltillo inverso. Toda esa información la vamos a subir. Está aquí, en Derivado Cuartinas. Saltillo y saltillo inverso. ¿Ya? Y aquí estamos ligando... Aquí estamos ligando las tres primeras. Salto, 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 salto. Y en el salto inverso es al revés. Salto, 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 ¿ok? Bueno, chicos, estamos terminando la clase. Es momento de pasar a la clase de oradores. En unos minutos se va a abrir. Estudien, por favor, estudien ya. Vamos a tomar la otra clase. Con más tiempo, traten de llegar a la hora ya. Con más tiempo vamos a tomar para poder practicar más esto, ¿ok? Pero practiquen en casa. Bueno, y atento a la... ¡Gracias!